¡Hey! ¿Qué pasa mi...? No, otra vez, otra vez Mau, otra vez Mau ¡Repito! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video del GTA V Donde están de regreso las casitas lujosas ¡Hurra! Mansiones millonarias, billonarias, increíbles dentro de Los Santos ¿Qué vamos a tener hoy, Talent? Muy buena pregunta, hijo, muy buena pregunta Hoy vamos a tener una casa que está justamente al lado de Vinewood Y esta se llama la Villa de Vinewood Es más, gente, ¿ustedes ya la encontraron? Todo el tiempo he estado aquí a la casita Ya les di una pista ¡No me digas, no me digas! Está al lado del letrero de Vinewood Y se llama la Villa Vinewood De momento estaba echando acá ciclismo, ¿no? En mi camioneta, güey, patrocinada, vean, por Talent PC Sácame esta Ranch Rover Y, pues, decidí, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a visitarla? Entonces, vamos para allá Venga, gente, vamos Vamos a bajar ¡A la virga! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué maté, güey! ¿Qué se me atravesó? Bueno, algo se me atravesó, gente Por eso no tengan camionetas altas Porque no se ve cuando se atraviesa la gente, güey ¿Qué pedo con el caliper que salió ahí, güey? Se me salió el caliper y ese brother ni siquiera se paró Se fue a la fuga, güey Increíble Vamos para la casita ¿Qué le pasa, cabrón? ¿Qué le pasa a la gente de Los Santos el día de hoy, güey? Ya me traen toda dañada la camioneta Bien, amigos Estamos llegando a la casita Es la que está justamente ahí donde está la bicicleta Mira ese güey Mucha prisa, ¿no, campeón? Pero bueno Esta es la entrada Y tenemos primero aquí un símbolo que dice No entres Supongo que es para espantar a los ladrones, ¿no? Así que vamos subiendo la rampita Y vamos directamente a la casa A ver qué tal está Lo bueno es que si han visto la serie de las casas modernas Que estuvimos haciendo en GTA V Recordarán que mi otro compita El arquitecto era malísimo, güey Para las barreras, ¿no? No nos ponía barreras Esta, aunque traigo la camioneta Vean cómo me ando dando en toda la mauser, güey Está mal puesta la rampa Pero no importa Vamos a llegar hasta arriba Ya estamos llegando Y... ¡Ojo! ¿Dónde está la cochera, bro? Para empezar, ¿dónde está el garage? Vamos a tratar de ver si está más arriba Ah, miren Creo que es este de aquí el garage Vamos a dejar la camioneta Vamos a ponerla acá Me parece Me parece Creo que había una entrada Esta es como un garage de visitas Pero está guapo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Ey, mira, ya tengo un helicóptero, güey Ey, no fotos, por favor Mira los paparazzis Si vives acá en Vinewood Lo más normal va a ser que vengan paparazzis acá arriba A tomarte foto, increíble Vamos a entrar ahora sí que por la entrada principal de la casa Que yo supongo que es esta Está cerrada No pasa nada Me meto por el lado izquierdo, güey ¡Wow! También están cerrados Son ventanas ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a entrar a la casa si está cerrado? Güey, se los olvidó darme llaves Bueno, mínimo la terraza está abierta Tenemos aquí una alberca, ¿no? Bonita la alberca Al parecer se les olvidó las llaves Acá al brother que me iba a enseñar la casa Así que vamos a ver la vista, amigos Vean la vista La vista que tiene esta casa es buena Puedes ver el casino Puedes ver los ductos que llevan la caca de la gente de Los Santos Los rascacielos Y la zona Lord El laguito Está bueno, está bueno La parte de la cocina El barbecue ahí Vean las hamburguesas que estaban haciendo Con un poco de sangre, güey En vez de catsup Pero bueno El refrigerador Sí, ok, ok Se ve bien, se ve bien Vamos a entrar a la casa Lo que me gusta es que luego, luego veas esos coches Neta Cómo me encanta la idea de que estás comiendo Y estás viendo tu coche ahí Eso es súper Lord Eso se me hace demasiado Lord Ok, amigos En la parte del comedor Estancia Tenemos esta ¿Cómo le llamaremos? Esto es como un jardín verde Un área verde El cual no se puede entrar No sé cómo se riega Supongo que hay unos aspersores O algo ahí adentro Pero bonito Me gusta, me gusta La cocina Tiene la barra Bonito También bonita Bonita la cocina Luego tenemos acá la sala Ese era el comedor Y esta es la sala Vean el reloj Ese reloj Sigo siendo fan Ya saben Si han visto la serie De las casas modernas Que hemos hecho Saben lo mucho Que me gustan esos reloj Sotes de pared Ahora esta sala También se ve cara Vean los asientos Que ni siquiera te dan ganas De sentarte Porque tal vez Te van a cobrar Por sentarte de más Supongo que esta es como Otra parte para poner lujos ¿Esto qué será? ¿Un baño? Ok No está abierto Déjenme ver si Se puede abrir ¿No? Y el brother De ahí no se asusta Para nada Ah, sí pude No mami Lo siento señor Chale, ya la cagué Ok amigos Estaba aquí por la casa Y de repente Ese güey se quedó dormido ¿Qué pedo? ¿No? Oigo Estaba streameando Y vean Este es el problema De ser streamer Youtuber Que te cansa mucho Estar viendo Que vas a grabar Que vas a streamear Entreteniendo a la gente Que te puedes quedar dormido Lamentablemente Este güey derramó Su jugo de zarzamora En el teclado Güey Me lleva Yo creo que ya se le descompuso En fin Tenemos un control De Xbox Tenemos un control De Xbox Tiene la dual PC Setup Eso me gusta Me gusta Que la gente Ya está empezando A usar dual PC Para tener la mejor calidad En los streams Tiene aquí los Estos que serán Como los De acuerdo Tritón Creo que se llamaban Pero bueno Ahí están sus headsets De mi compita ¿No? Esta cosa Que divide ¿Qué divide esto güey? Como Como Ah Creo que esta era la entrada No También está cerrada También está cerrada Esto no sé que sea amigos Me gusta mucho Como se ve el jardín Vean el sol Como ya viene Atardeciendo acá Y me gusta mucho Ese módulo que hicieron Aquí pondría yo Mi Funko De Dark Souls Luego aquí pondría Mi estatua De God of War Aquí pondría Mi otra estatua De Dark Souls Si tan solo La tuviera Cabrón Que es el Jorm Gigante Enorme Increíble Tranquilízate hijo Que no llegó a México ¿Por qué? Y supongo que esta es como Una parte para hacer gimnasio No lo sé amigos Vamos a subir directamente La escalera A chinga Vean Si gente Se pueden Pero por qué las Ok Vamos a hacer algo Espero no le molesta Al dueño de la casa güey Cualquier cosa Pues güey Tenía que hacer del baño Y pues te tuve que quitar la puerta ¿No? Pero vean amigos Aquí tenemos el primer baño Bonito Bonito el baño Con esas velas románticas Güey Para echar la pasión O para que no huela feo Este pedo Entonces cuando tú vienes aquí Al baño de visitas Y te echas un cacahuate güey Pues si abres Vas a orear toda la sala Vato Por eso es horrible gente Cuando ustedes vayan a un baño de visitas Si no hay pinche Un extractor O algo donde se vaya el olor Mejor aguantense O váyanse de la casa Si creen que van a soltar Una bomba nuclear ¿No? Pues vamos a subir directamente Las escaleras están buenas Están modernas las escaleras Me gustan Me gustan Listo Estamos en la planta 1 O planta alta Como le quieran decir Acá tenemos un poco de arte Esto lo pusieron en Geta Online Estas son las decoraciones Que tienes del casino De Geta Online Pero me gusta que lo hayan puesto acá Ahora otra puerta Que no se puede abrir No sé qué pedo con las puertas Que no se pueden abrir O mejor Teletransporto a Trevor Ahí está ¿Esto de aquí Será el dormitorio principal? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que puede que sí Ah está bien perra esa lámpara Esa lámpara estaría buena Imagínense que acá en mi fondo Yo tuviera como una lámpara así o algo Luego el burro de planchar ¿No? No importa cuánto dinero tengas Debes de tener siempre un burro De planchar en tu casa Me gusta la zona de la tele Que aparte tienes aquí Estas como tipo de bocinas Pero son sofás para sentarte Tienes acá también la parte De tu escritorio ¿Qué estaba viendo mi compita? Uh, estaba viendo una señorita Güey, a ver Aquí tiene su iClone Güey ¿No tendrá puertas secretas? ¿Y el baño dónde está? Lo único por lo que no sé Si sí esta sea la principal Es porque no entiendo Dónde está el baño, gente Mira amigos Vamos a teletransportarnos Y el baño está acá adentro Ahora ya que entramos de nuevo al baño Ahora sí No sé por qué si el baño El baño no sé por qué Si el dormitorio principal Era el de al lado Esa puerta no debería de ir ahí La puerta debería de ir En uno de Pues en una entrada exclusiva Para la recámara Pero bueno Vean aquí tenemos hasta un jacuzzi Que ya tiene agua El jacuzzi Qué pedo güey Con jacuzzi Una casa en las montañas Lujosa Pero el jacuzzi Tiene esa cosa Para poner el champú Y eso Güey Definitivamente El que diseñó esta casa No tenía mucho Como que no tenía Muy buen gusto El vato ¿No? Ahora Aquí tenemos Otra oficina Aquí vean Este es como otro escritorio Puede que este sea Donde esté el guardia Checando las cámaras Algo O puede también ser Otra zona de streaming ¿No? ¿Qué pasó? Chuy Es el chuy güey No lo molesten Me gusta esta sala Estará bien mamón Estar aquí con tus amigos Echando el billar Viendo el partido De las poderosas águilas De la América Aquí tienen minibar También me agrada Esta casa O sea Si tiene cosas buenas Pero Eso del jacuzzi Me mató Esta es otra sala de juegos Acá me hubiera gustado Que lo hubieran hecho Mejor como un gimnasio Listo Tenemos esta otra Este otro Cuarto Vean Puede que este sea Otra recámara principal Puede ser Esa está más grande Pero de nuevo El baño Aquí no hay baño Pero vean Ese escritorio Está bien perro Güey Ese escritorio Está jefe Digo Está volando No está levitando Creo Pero Está bueno el escritorio Y aparte No Que lord Yo creo que esta es La recámara principal Gente Bueno ya no dije mucho ¿Verdad? Pero tenemos acá Los sillones del 69 Que diga Tenemos acá Los sillones Estos modernos Para ver las ¿Cómo se le llama Ese árbol? La orquídea Las guirnalas Pero como se llama Ay No estoy mirando ese árbol Pero bueno Ay cabrón Vamos a la parte de arriba Antes de que me dé hipo Llegamos a la parte De la azotea Es un helipuerto Oh mamoncito Mamoncito Es un helipuerto Mamoncito ¿Será que me puedo O sea Tenemos toda esta parte Del módulo solar ¿Puedo echarme un clavado A la alberca? Sí Quiero ver como llegar A la parte de abajo Que les digo Según yo Según yo Este es como otro garage Vamos a meterla Ranch Uy 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 No la voy a rayar Hermano Y casi la rayo Güey Me tengo que abrir Bien cabrón Hasta entramos Directamente Y vean Bonito bonito Todo este pasillo Y acá ¿Qué? Pues puede que sí Sea un garage Puede que no Pero me gusta Me gusta este garage Porque desde Seguro desde que vas Llegando a la casa Desde aquí puedes Guardar todo Nada más que está Un poco apretada La salida Pues bueno amigos Ustedes díganme ¿Cómo vieron esta casita De Bangwood? La verdad es que Siendo sinceros Yo esperaba un poco más Creo que no estuvo Tan lujosa Me gustaron Varias cosas Pero creo que Les digo Como que sentía Que estaba mal diseñada No le vi mucho sentido Tiene buenas partes Y eso Así que preferiría Mejor decirle al vato ¿Sabes qué carnal? Te la voy a comprar Pero sin muebles No quítame todos los muebles Porque no entendí Qué es lo que hiciste O sea Si es como un poco realista Porque le hizo los pilotes Y los cimientos No simplemente está volando Ahí al chilazo Pero Como que a unos cuartos Les faltó un poco ¿No? En fin amigos Ustedes díganme ¿Qué tal les pareció la casa? Si les gustó Pongan en los comentarios Compártanlo con sus amiguitos Para que la vean Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ningún nuevo contenido Que estemos haciendo Y pónganme también Acá abajo En la sección de comentarios Qué quieren seguir viendo Yo sé que muchos de ustedes Quieren Capitalent Estoy trabajando Para traer Capitalent De regreso Pero mientras Vamos a mostrar casas Y otras cosas Que ustedes me pidan Gracias por haber visto el video Amigos Dejen su like Si les gustó Compártanlo ahora sí Con todos sus amiguitos Chequen los dos videos anteriores Que tenemos en pantalla Hemos estado haciendo Muy buen contenido Y no se olviden De seguirme en mis redes sociales Instagram y Twitter Para que no se pierdan Lo que hago Yo soy Talent Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias!